Marco Polo Rodríguez, regidor de Educación, Cultura y Deporte, dio a conocer que ya está abierta la convocatoria para que las escuelas interesadas se puedan inscribir para participar en el desfile del 20 de noviembre. Estamos justamente ya en la convocatoria, actualmente contamos con 41 escuelas inscritas, tendremos una reunión previa el próximo viernes 17, y bueno, hacer la invitación a todo el municipio de Atlixco, a las instituciones educativas, pero por supuesto también a los grupos, a las asociaciones civiles, y a todos aquellos que se quieran integrar para formar parte de los contingentes que se estará llevando a cabo el próximo lunes 20 de noviembre. Mencionó que este año esperan que más escuelas se sumen y también dijo que son más de 40 escuelas las que ya se encuentran inscritas. Aproximadamente es la misma cantidad, sin embargo estamos haciendo el esfuerzo por sumar más y llegar a lograr un nivel de participación todavía mucho mejor que en años anteriores. Finalmente comentó que el desfile dará inicio en punto de las 9 de la mañana y será el mismo recorrido que los años anteriores. Exactamente el mismo, arrancamos a las 9 de la mañana desde Colchones Atlas y recorremos todo lo que es la Avenida Independencia, llegamos a Zócalo a venir a Libertad y en siglo XXI se culmina el desfile. Está abierta para que todas las instituciones puedan incorporarse a partir de los diferentes capítulos que establece ya la convocatoria como tal, pero como sabemos el tema central efectivamente es la Revolución Mexicana. En este momento estamos preparándonos para que cerremos con broche de oro ya la parte final del año, todo lo que implica la parte artística y cultural de Villa Iluminada, en el cual ya les estaremos llegando la programación en el tiempo correspondiente, que ya no tarda porque el próximo 24 de noviembre arranca la Villa Iluminada en nuestro municipio. Reporto para el CTV Puebla, Brenda Jiménez.